Hola a todos, bienvenidos a TecnoSmart. En este video exploraremos la lista de dispositivos Samsung que recibirán Android 15 y aquellos que lamentablemente se quedarán atrás. Si estás pensando en renovar tu teléfono o simplemente quieres saber si el tuyo está en la lista, este video es para ti. ¿Ya te suscribiste? Haz clic en el botón y activa la campanita para no perderte nada de las novedades tecnológicas. Android 15 Una actualización revolucionaria de Samsung sigue liderando el mercado con actualizaciones constantes y la llegada de Android 15 con One UI 7 no será la excepción. Esta versión promete mejoras en IA para una experiencia más fluida y personalizada, seguridad avanzada para proteger tus datos, mayor duración de soporte en los modelos más recientes. Sin embargo, no todos los dispositivos podrán acceder a esta actualización, marcando el fin de soporte para algunos clásicos. Lista de dispositivos compatibles con Android 15 Según Samsung, los modelos que recibirán la actualización se dividen en tres categorías principales, serie Galaxy. Estos dispositivos premium están preparados para Android 15, Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, Galaxy S24 Plus, S24 Ultra y S24 F serie Galaxy Z Flip 3, Z Flip 3, Z Flip 5 y Z Flip 6, Galaxy Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5 y Z Fold 6, serie Galaxy, gama media pero con soporte sólido, Galaxy A05, A06, Galaxy A14, A16, Galaxy A21, Galaxy A24, A24, A25, Galaxy A33, A34, A35, Galaxy A53, A54, A55. Pero no todos son buenas noticias. Samsung también confirmó que algunos modelos ya no recibirán actualizaciones, incluyendo serie Galaxy S, Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Galaxy S20 F, serie Galaxy A, Galaxy A13, Galaxy A52. Si tu dispositivo está en esta lista, considera actualizarlo. No solo te perderás las novedades de Android 15, sino que también podrías enfrentar riesgos de seguridad al no recibir parches futuros. ¿Qué opciones tienes si tu móvil quedó fuera? Renovar tu dispositivo. Modelos como el Galaxy A54 o el S23 ofrecen gran rendimiento y soporte por años. Aprovechar programas de intercambio. Samsung y otras tiendas suelen ofrecer descuentos si entregas tu antiguo dispositivo. Explorar otras opciones. Si prefieres experimentar con otros fabricantes, este podría ser un buen momento. Hasta aquí el video de hoy. Tu dispositivo está en la lista de actualizaciones, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas estén informadas sobre las actualizaciones de Samsung. Nos vemos en el próximo video de Tecno Smart. Adiós. ¡Gracias!